Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o también el método directo, que es así. El que está debajo, o sea, 9 multiplicado con qué número me acerco al de arriba, pero sin pasarme. Por ejemplo, 9 por 7 es 63, se pasó. 9 por 6 es 54, ahora sí, no se pasó. El 6 que hemos encontrado viene hacia la parte entera, el que está debajo sigue debajo. Y de 54 para llegar a 57 falta 3 y eso viene en la parte de arriba. Acá terminaría, pero vemos que esta fracción se puede simplificar, así que simplificamos, o sea, a ambos dividimos entre un mismo número. En este caso entre 3 se puede. Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 es 3. Y ahí termina, porque 1 y 3 ya no se simplifica. Y esta es una respuesta más simplificada. Y esta es una respuesta más simplificada.